... Bueno, las obras sanitarias, es un capítulo que yo digo acá en Argentina patético y ahora van a ver por qué, es bastante dramático. No por la antigua Roma, sino por nosotros, y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, fíjense las obras sanitarias. Primero, ustedes saben que los médicos griegos decían que para que uno sea saludable tenía que tener una buena alimentación, input, y una buena evacuación. Eso significa estar saludable. Entonces, una ciudad es como un organismo vivo. La ciudad está regada por agua potable. El input que tiene la ciudad romana es el acueducto, que trae el agua potable. Ojo que nosotros tenemos muchas localidades en el Gran Buenos Aires que todavía no tienen agua corriente ni agua potable. Agua corriente, perdón. Me refiero a esa agua de pozo. Entonces, los romanos tenían acueductos. El acueducto, que muchos siguen funcionando, obra de ingeniería hidráulica de gran importancia. ¿No es cierto? Por lo general, si había cañería, desapareció porque era en bronce. Entonces, lo que tenemos nos quedó la estructura en piedra, pero no el material metal. Obra sanitaria, acueducto. Después tenemos el baño. Bueno, acá tienen otro ejemplo de acueducto, que puede ir de la montaña, va pendiente, hasta llegar a la ciudad. Y hay mucha mayor complejidad que este espacio para desarrollarlo. Pero después tenemos que referirnos al baño, al baño público, a la terma. Y acá los romanos también fueron muy creativos, innovadores, en una cuestión que hasta la actualidad existe, que es el espacio lúdico, de relajamiento, de descanso. Hoy le llamamos club, hoy le llamamos spa, ¿no es cierto? Ustedes que estudian turismo, es un capítulo importante, ¿no? La terma, la arquitectura del placer. El romano iba al baño no solo por razones higiénicas, también por razones sociales, lúdicas. La terma en un lugar de encuentro. Ahí una de las fichas esas que hice hace unos años, lo abro con una frase de un antiguo romano que cuenta, que te tocó la desgracia de vivir cerca de una terma. Los ruidos de los masajistas, la gente que discute, los peluqueros, todo lo que hace a la cosmética del romano. Personaje muy sofisticado para la antigüedad. Entonces la terma es un espacio importante que ellos manejaban muy bien. El baño frío, frigidarium. Vieron que en muchos hoteles sigue el baño frío. La otra vez me tocó, en suerte, ir a China. Tenían un hotel, igual que los romanos. Frigidarium, sala fría y sala caliente, caldarium, ¿no? La sala caliente. Si ustedes van al Hotel Castelar, acá en la Avenida de Mayo, es decorado como la antigüedad, o a Colmeña, que es otro lugar muy tradicional en Buenos Aires, siguen esto de la sala caliente, la sala fría de la antigua Roma. Obviamente no estamos en la antigua Roma. Las termas romanas tienen una escala colosal, para tener en cuenta como tipología. Y en el baño también innovaron con la cloaca, perdón, con la letrina. Antes de llegar a la cloaca, pasemos por la letrina. ¿Cómo era una letrina romana? Otro invento, esto es genial, porque es un asiento con un orificio, ¿no? Un banco continuo con orificios, para que la gente... Hoy es como un lugar secreto ir a la letrina. Ahora menos secreto, porque dicen que el baño de hombres y de mujeres es el mismo. El otro día fui a una universidad, estaba lleno de carteles que decían... Me daba vergüenza a mí por una dama que pudiera estar adentro. Baño mi facultad de filosofía y letras, ¿no? Y se llama bañe ahora. No sé bañe, bañe, todo con E. ¿Vieron que en los jardines de infantes no se dice más niña o niño? Niñe. Bueno, entonces... Pero todo destruido. Mucho discurso de libertad de género, pero entré al baño un desastre. Bueno, cerremos el paréntesis. Lo que quería decir, la letrina, que esto después de este video se ve y queda uno como un ultramontano. Pero no, el discurso está bien, que quiera hacer el mismo baño, pero que esté limpio, si no cumple la función. Todo discurso. Había un discurso larguísimo sobre la igualdad de género. Me parece perfecto, pero todo destruido el baño. Bueno, volvamos a la letrina romana. Era un banco continuo con agujeros. Ustedes ya saben para qué. Pero el baño, la letrina, era un lugar de intercambio social. Era para hacer negocio, para conversar. Yo no sé si ustedes fueron alguna vez a un hotel en Portugal o en Brasil. Yo en Portugal sí lo he visto, en Brasil no. En Portugal me tocó dos inodoros paralelos. Entonces yo le dije a mi mujer, mirá, hay dos inodoros, venía a charlar mientras vamos a... No quiso saber nada, pero había dos inodoros paralelos. Bueno, la letrina... Esto sale en video, después me maté. La letrina como lugar también de conversación, no del secretismo que hay en la actualidad. Y por último, quiero llegar a lo siguiente, porque se me acaba la memoria del disco. A la cloaca. Tenemos muchas localidades en nuestro país que no tienen cloaca, aunque te parezca increíble. Los romanos hace dos mil años o más que tienen cloacas. Importante para la salud pública, que el agua contaminada salga de la ciudad. No que quede en un pozo ciego que se contamina con la napa, como nos pasa a nosotros en muchas localidades. Bueno, esto es lo que quería decir, la importancia de la obra pública. Las cloacas, que vas a ver... Bueno, acá es un recorte del diario Popular, que tomé, que fotografié, ¿no? Que la falta de cloacas sigue siendo un problema en nuestro país. Hablando de las cloacas romanas, que tienen más de dos mil años de antigüedad. Y por último, para cerrar, me quiero referir, en el próximo capítulo, a las obras lúdicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!